¿Ya está confeccionado el presupuesto 2014? Sí, de hecho el presupuesto, el proyecto de presupuesto lo hemos presentado el día 30 de septiembre, tal cual estaba previsto, así que bueno, está para su tratamiento en el Consejo Municipal. Ese es un presupuesto que prevé respecto del que estamos ejecutando o el que tenemos en ejecución, digamos, prevé más o menos un incremento del orden del 26, 27%. O sea, vamos a estar con un presupuesto cercano, siempre y cuando sea aprobado, a los 160 millones de pesos para la Ciudad de Reconquista. ¿De ese monto cuál es el porcentaje que correspondería o que estipulan para pago de sueldos? La incidencia sobre los gastos está cercana al 70%. O sea, eso históricamente es un porcentaje que, digamos, se viene dando, es un porcentaje de alguna manera heredado y estamos trabajando en que justamente se pueden hacer todas las recomposiciones locales que estén a nuestro alcance sin que ese porcentaje se siga incrementando porque si no, realmente sería, de alguna manera sembrar la semilla que nos permite, que va, que haría que en el futuro el municipio, desde el punto de vista presupuestario, sea inviable. ¿Alguna de las carteras sufrió un incremento considerable o hay alguna, digamos, alguna modificación respecto a lo que venían trabajando? No, básicamente, a ver, en cuanto a la exposición de los gastos, sí, siempre lo venimos perfeccionando y puede haber algún, en términos porcentuales, puede haber alguna modificación, básicamente, a ver, por nombrar algunas que van a ser seguramente las que más van a llamar la atención, van a ver en términos porcentuales, insisto, no en términos absolutos, una disminución respecto de servicios públicos. Eso no tiene que ver con otra cosa que el área de deforestación completa pasa de servicios públicos a producción. O sea, en realidad es justamente una exposición del gasto, exponerlo tal cual debe ser. O, por ejemplo, otro de los grandes cambios que presenta este presupuesto es la exposición, justamente, del rubro o del fondo de tránsito que históricamente no se venía exponiendo dentro del presupuesto y que nosotros hemos tomado la decisión este año de justamente cumplir con ordenanza, exponerlo dentro del presupuesto y meterlo dentro de la Secretaría de Gobierno, como debe ser, que de hecho se viene cumpliendo el fondo de tránsito, pero, bueno, digamos, los gastos tal vez vienen siendo imputados en otras secretarías. Así que, digo, es solo una cuestión de exposición. Sigue siendo, obviamente, la cartera de servicios públicos la que se lleva la mayor parte del presupuesto, está en el orden del 26% del gasto, más o menos. Así que, en términos, insisto, conceptuales, es más o menos un presupuesto, es un presupuesto equilibrado, de hecho, es un presupuesto hecho a conciencia, perfectamente cumplible, entendemos, y que conceptualmente tiene mucho que ver con lo que justamente estamos llevando adelante este año. ¿Cuál es el incremento para los trabajadores que ustedes contemplan se va a otorgar? Nosotros estuvimos trabajando con un porcentaje que, obviamente, no puede ser menor o, en principio, no podría ser menor al logrado del año pasado. O sea, trabajamos con un piso de un 26%. Después, bueno, hemos hecho los juegos financieros respecto del impacto, los cuándos de los aumentos, pero hemos trabajado con ese porcentaje de incremento salarial.